Mis residentes en la comunidad de Villadura, eso es Moca, desde el amanecer de hoy tenían una protesta en demanda de la construcción de un puente que llevan más de cuatro años, dicen ellos reclamando, y para lo cual solo se han quedado las autoridades en promesas. Los municipios dicen que están cansados ya de esta política de prometer y nunca cumplir y estuvieron en manifestaciones que desarrollaron hasta muy entrada la tarde de este día. La comunidad necesita ese puente para poder salir, ya varios años atrás ese puente fue derrumbado, creo que fue por el huracán María, se fue haciendo llamados, llamados, no han tomado cárter en el asunto, la comunidad ya está cansada. Hoy no se fue a la escuela porque esa gente no quiere venir a resolverlo de ese puente, porque todo el mundo quiere cruzar por su puente, por ahí nadie quiere hacer nada para poder entrar en el camión de la luz de ese otro día. Estuvieron que muchas matas de plata para entrar por el Perú, para pedirle permiso al dueño de ese cunuco, que se sale al otro callejón del otro lado, pero si no, no podían. Y la huelga ahora que va a seguir con gusto. Promotido va a ser como 20 veces, como 20 veces han venido el procurador, estoy inmundazo, pero nada más prometen, no hacen nada. La policía nacional habilitó la vía en la carretera Mocalicea al medio luego que los municipios lanzaran escombros para evitar el tránsito vehicular.